¿Qué es el proyecto de los campesinos? Esto comenzó como una conversación basada en que en otra parte estaban haciendo este tipo de trabajo y por ahí con algunas personas empezamos, oye, ¿se podría hacer? Podríamos hacer un tipo de cooperativa, una agrupación y nos empezamos a continuar con el proyecto hasta que al final les apareció INEA y los apalancó también la minera Carmen, que eso se los ha servido mucho y ahí empezamos hasta que formamos la agrupación que hace poco la formamos recién ya. Yo creo que depende de estos inicios, a futuro yo espero tener en vez de 20 árboles, tener 100 árboles de estos, porque aparte yo tengo 190 que son aceitunemesas y depende por acá por el recurso hídrico, si hay más agua, espacio tengo yo para colocar unos 200 árboles más. Y si es así, bueno, eso significa que vamos mejorando, vamos subiendo, vamos creciendo. Bueno, este es un trabajo en conjunto con los equipos técnicos PADI y Provesal de las comunas que estamos trabajando, que son cuatro, hemos hecho ya un año, el año anterior hemos hecho todo lo que es manejo de huertos y ya a comienzos de este año ya comenzamos nosotros a planificarnos y programarnos en conjunto con los agricultores. Este es un trabajo que tiene que ser ordenado, que tiene que ser programado y bueno, en la medida que la fruta va madurando nosotros vamos haciendo visitas a terreno, vamos haciendo mediciones de rendimiento graso, un análisis laboratorio, para luego ir dando el pie para poder informarle a los agricultores de su fecha próxima de cosecha y la medida que ese rendimiento nos va dando un mínimo para cosecha, que es un índice de cosecha finalmente, nosotros conjunto con los niños del PADI y Provesal los vamos dando los días de fecha en los cuales ellos deben cosechar, por lo menos 24 horas antes para poder llegar al punto de molienda. Hay mejoras cualitativas y cuantitativas, de partida este sistema que ustedes ven acá hoy en día funcionando en forma piloto, es una fábrica de última generación, la cual permite tener la mayor cantidad de extracción de aceite desde ese punto de vista y además la calidad, es un equipo que está revestido con acero inoxidable, por lo tanto cuida todas las medidas alimentarias, por lo tanto el aceite desde los principios, desde que empieza la molienda hasta que sale, es un proceso continuo y rápido y totalmente limpio, natural. Bueno, este equipo que estamos viendo corresponde a un proyecto financiado por FIC, Región de Coquimbo, orientado a darle valor a la producción de pequeños agricultores de la provincia de Elqui, y principalmente las comunas de Andacoyo, Coquimbo, La Serena y La Higuera. Esto es el corazón, digamos, del proyecto que nos permite dar el valor agregado a la producción de olivas que cada uno de los productores está produciendo y nosotros queremos transformar mediante esta almazara en aceite de oliva, en un aceite de oliva que venimos haciendo el seguimiento desde el huerto, desde no la plantación, sino desde el manejo que ellos tienen hasta la cosecha y finalmente sacar ese aceite del fruto y envasarlo, embotellarlo y por supuesto con resolución sanitaria. Consiste en dos almazaras, dos almazaras de tipo móvil que tenemos, que hoy día tiene una intención de capacitación de cómo operar estas máquinas y obviamente contiene resolución sanitaria, la cual permite vender ese producto en los distintos mercados con todas las normativas de la ley vigente. Principalmente ellos valoran mucho al olivo, el olivo es una especie que ha estado en las buenas y en las malas con los agricultores, me refiero principalmente a las situaciones climáticas, la sequía, situaciones de helada, exceso de calor. El olivo es una especie que ha soportado todas esas condiciones y hoy día, nosotros ya llevamos varios años trabajando primero a través de un GTT, Grupo de Transparencia Tecnológica de INEA, y hoy día a través de este proyecto ellos ya ven que no solo la producción de olivas va a ser, ya no lo ven como producto final, sino que el producto final hoy día lo están viendo como la venta del aceite de oliva, pero de un aceite de oliva con una identidad propia, que eso es lo que queremos imprimir. Y hoy día la comunidad está muy interesada, muy entusiasmada, de hecho hoy día teníamos esta prueba piloto, y bueno, se difundió de que íbamos a trabajar y en un rato más van a llegar yo creo que todos los integrantes, al menos de la Comuna de Andacoyo. La verdad es que ese apoyo ha estado, en realidad nosotros la primera gestión la hicimos nosotros con el INEA para que postulara este proyecto, obviamente la minera TEC a través de todo lo que es la mesa campesina, que si yo puso un aporte también en dinero, pero el grueso de todo lo que cuesta esto fue a través de un proyecto del INEA que lo presentó y las gestiones las hicimos nosotros con el CORE, estuvo en ese tiempo don Eduardo Alcayaga, que era también presidente del CORE, y nos apoyó para que pudiera salir adelante este proyecto, hoy día ya está comprada la máquina en Italia, se está ejecutando el proyecto, hoy día se está haciendo la primera molienda, que es la molienda de don Ramón Lizardi, así lo estimaron todos y de aquí en adelante con la capacitación técnica que le está haciendo el técnico van a poder empezar ya a moler todos los olivicultores de la Comuna de Andacoyo y a producir su aceite de oliva y esto obviamente que a nosotros nos deja conformes, nos deja satisfechos de que ya se está dando un paso para que ellos puedan comercializar su producto y poder sacarle mayor provecho a sus árboles, a sus olivos y de esta manera también ellos puedan mejorar su calidad de vida.